Lo quiero todo bien atado, he invertido una fortuna en esto. Todo marcha según lo previsto. En unas semanas tendremos resultados fiables. Los problemas iniciales han sido solventados con éxito, la simbiosis con el programa ya está en su segunda fase. ¿Qué le hace pensar que no volverá a engañarles? Tenemos el gatillo perfecto, el único viable para este sujeto. Se lo explicaría si tuviese tiempo. ¿Y si sospecha que está siendo manipulado? Eso no cambiará nada. El impulso a continuar será irrefrenable. Nos ha llevado mucho tiempo comprender la psique del sujeto. El programa P-23 se mostrará en todo su esplendor una vez finalizada la instrucción en unas dos semanas. ¿Estará allí para verlo? No le quepa la menor duda, doctora. Llevo mucho tiempo esperando este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Me han enterrado los del sanatorio! ¡Rápido! ¡Desde ahí se abren las puertas! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! Entre los registros y los cuadernos de las monjas se encuentra una lista de altas personalidades. ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Suscríbete! ¡Probando! ¿Qué haces aquí encerrado? Siempre he estado encerrado. Me trasladaron aquí del sanatorio y probablemente muy pronto me trasladen a otro lugar. ¿Qué coño está pasando en este pueblo? El pueblo lleva unos días muy raro. La gente ha desaparecido. Antes de que me encerraran aquí, los enfermeros del sanatorio fueron sustituidos por personal extranjero. No sé qué me han dado. Estoy teniendo alucinaciones y veo bichos por todos lados. No creo que sean alucinaciones. Yo también los veo. Pues créeme, aún no has visto nada. ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Salir? Salir. Estás loco si crees que puedes salir de aquí. ¿Entonces? Quizás pueda ayudarte. Encuentra mi cuaderno. ¿Un cuaderno? Lo tienen escondido en algún lugar. He ido apuntando en él información que puede ser útil. Algunas páginas las arrancaron y las lanzaron tras esa reja. El resto se lo llevaron los guardias. Pero yo les quité esto. Toma. Seguro que sirve para abrir alguna de estas salas. Mira lo que he encontrado. ¿Esto te vale? Sí. Ese es mi cuaderno. Tráelo. También he encontrado esto. Cuando hables se escuchará por los altavoces. Lo la de estas salas. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Pero qué coño haces? Me querían colocar uno de estos. Lo estudiaré para ver qué es. Bueno, ahí dentro te he dejado la información que he podido recopilar. A partir de ahora yo te acompañaré. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuando liberes la silla, ese tío irá a la celda a buscarme. Espera a que entre para poder encerrarlo. Si no consigues encerrarlo, lo vamos a tener muy complicado para salir de aquí. Ahora espera a que entre en la celda. Yo te avisaré. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!